Hola que tal amigos mi nombre es Jorge y tú ya sabes que estás en tu canal Apu Best Review ya estamos más de 6500 suscriptores y les quiero dar las gracias y si aún no te has suscrito pues no sé qué estás esperando antes de comenzar el vídeo me gustaría que me dijeran qué tipo de tema les gustaría para su pantalla de bloqueo para que yo lo haga y sepa que le va a gustar a la gente por favor déjamelo aquí abajo y pues bueno comencemos que te voy a mostrar hoy el tweet de hoy se llama status with the seven para qué nos va a servir ves que en la parte de arriba donde están los mensajes a mí me aparece el clima porque me funciona de este modo de este modo lo tengo porque yo no tengo la función del clima en este lado ya que si saben en las primeras versiones de yearbook the fashion se borraba el clima y pues ya no tuve tiempo de restaurar así que pues yo no lo puedo quitar bueno este tweet se llama status with the seven para qué nos va a servir este tweet como puedes ver es un tweet más de estética ya que nos va a mostrar el clima directamente en lo que es la barra de estado sin ningún problema y eso pues te gusta por si quieres saber clima para lo que sea para lo que quieras una vez que instales el tweet lo tienes que activar y vas a dejarlo totalmente automático puedes elegir si quieres entre centígrados y fahrenheit puedes poner el tiempo de actualización para que no te gaste absolutamente nada de batería bueno yo no siento la diferencia de la batería yo lo pongo que se actualice cada media hora tú lo puedes poner desde 60 minutos hasta 5 minutos eso depende lo que quieras el logo de clima puede estar al lado de lo que es la hora pero también lo puedes poner de que reemplace el carrier este es un tweet totalmente gratuito lo puedes bajar desde la repo de big boss así que no vas a tener que agregar ninguna repo tienes que escribir todo el nombre que ahorita te debe estar apareciendo en pantalla recuerda que como este big boss no tienes que instalar absolutamente nada simplemente tienes que entrar al tweet que en la parte superior derecha donde me parece modificar aquí te debe estar apareciendo instalar lo instalas listo ya sabes cómo configurarlo y bueno si te gustó déjame una manita arriba en caso contrario pues yo te veo en el próximo vídeo